El atacante chileno Nicolás Castillo, quien se desempeña en Pumas de la UNAM, es pretendido por el Sporting Lisboa para hacer refuerzo en esta campaña que recién inició. De tal modo que Sporting se daría a la tarea de comenzar las negociaciones antes de que cierre a principios de septiembre el régimen de transferencias en Europa. Nico Castillo es el goleador actual de Pumas de la UNAM. Es un jugador insignia en estos momentos en los que el club mexicano no atraviesa su mejor momento en el torneo de apertura 2017 de la Liga MX. Castillo Mora, de 24 años de edad, presume de 13 goles en la Liga MX desde que llegó al fútbol mexicano en el certamen pasado y apenas su última anotación fue en la víspera contra Monarcas Morelia. La directiva del conjunto felino afirmó que la salida del goleador chileno solo se daría en caso de que llegara una oferta del balompié europeo, por lo que quedaron cerradas las puertas a equipos como América y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Notimex.